Hola, ¿cómo estás Nuria? Muy bien, ¿tú? Sí, pues nosotros encantados de estar aquí en Unidad Acuática Valencia y a que nos cuentes un poco tu experiencia con ISEP, con el máster, con las prácticas, un poco todo. Si te parece, empezamos por el principio. ¿Cómo decidiste formarte en ISEP? ¿Cómo escogiste el máster? Vale, pues cuando se acababa el grado me empecé a gobiar de decir, vale, acabo, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Y empecé a buscar, a buscar y a buscar. Y a mí me llamaba muchísimo la atención lo que era la terapia miofuncional y sobre todo el daño cerebral. Entonces me puse a buscar y encontré que en este centro ofertaban los dos. Entonces ellos se pusieron en contacto conmigo y a raíz de ahí con el chico que me gestionó todos los papeles y todo pues me fue informando que había la doble titulación, que no sé qué y pues poquito a poco fuimos ajustando y al final decidí hacer el de terapia miofuncional y el de daño neurológico, que no he podido cursar este año porque no se podía, pero lo cursaré el año que viene y a cambio estoy haciendo el de neurorehabilitación. ¡Guau! Tres másters. O sea, tú eres de formación logopeda. Sí. Vale, vale, genial. Y entonces a nivel de prácticas, ¿cuándo empezaste? Bueno, ¿cómo fue la elección? ¿Si te costó o no te costó? No, porque tenía bastante claro aquí en Valencia el centro que quería, que se pudo hacer, que fue el de Rosana Boronat y genial y después en el del máster de neuro sí que tuve un poquito más de problema para encontrar plaza porque claro, yo al no ser de aquí tenía que implicar, o sea, si empezaba clases muy tarde, implicaba pagar mucho más un piso. Entonces, fui yo buscándome un poco las cosas y encontré un sitio en mi pueblo donde me ofertaban hacer las prácticas, donde había parálisis cerebral y bastantes patologías que concordaban muy bien con el máster. Entonces, le trasladé la información a ISEP, fue ISEP quien se puso en contacto con el centro y desde ahí pues que me hicieron el convenio y todo y ahora estoy haciendo ahí prácticas porque en Rosana ya acabé. Me ofrecieron trabajo pero no se me compaginaba bien con el otro máster y ahora estoy en mi pueblo haciendo las prácticas y trabajando a la vez con un contrato y ahora en cuanto acabe prácticas se supone que ya paso a ser logopeda de ahí oficial. ¿Y dónde estás trabajando actualmente? En el centro de logopedia y psicología de Natalia, en Vinaloz. Vale. O sea, estás en el ámbito de logopeda clínica, digamos. ¿Y qué tal? ¿Te sientes preparada? ¿Es tu primera experiencia laboral? ¿Cómo ha sido? Como logopeda sí que es mi primera experiencia laboral y a ver, es un poco... Tengo como mucha presión de decir, jolín, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal porque al final es la vida en algunos casos de la persona la que está ahí, depende de lo que tenga, si viene con disfagia o lo que sea y es como, jolín, ¿y si hago algo y le perjudico? Pero bueno, como la jefa y el equipo que están detrás me ayudan un montón, tengo muchísima ayuda y muchísimo apoyo. Vale. Entiendo que sois varios profesionales y hacéis supervisiones, ¿puedes contar con ellos si tienes dudas? Sí, estamos en contacto todo el rato, somos dos logopedas y dos psicólogas y estamos en contacto continuo. Y el tema de compaginar, bueno, dos másters, viene un tercero, prácticas, trabajo, ¿cómo lo haces? ¿No viviendo en Valencia Ciudad? Bueno, pues cuesta un poco. Entrenes, yendo y volviendo porque cuando encima se... Claro, los dos másters hay veces que se cuadran el mismo horario y hay que recuperar la clase entre semana, pero también estoy trabajando y antes que los dos centros de prácticas, hacía prácticas la misma semana, era un poco locura. Dos días aquí, dos días allá, más las clases, pero bueno, si quieres puedes. Además que ISEP, por lo que, como los horarios son viernes, sábado, domingo, no entiendo que es más o menos más factible combinar estudios y trabajo, ¿no? Y cuando alguna vez me ha agobiado muchísimo decir, es que no puedo más, no llego, me han dado un mensaje y enseguida me han dicho, no te preocupes, si es el máster que se puede hacer desde casa, conéctate desde casa y estate tranquila, ya vendrás la semana que viene, porque hay momentos que te agobias, pero ponen facilidades. Y el tema de, o sea, ¿qué es lo que destacarías más a nivel de tu experiencia en ISEP, de las clases, los docentes, los compañeros, con qué, no sé, ¿cómo lo explicarías a alguien que no sabe de ISEP? A ver, es que te dan muchísima teoría, pero a la vez es teoría muy práctica. Te explican, pues, esta patología no sé qué, pero ya te explican cómo intervenir, las características más clínicas que te, no sé, que te ayudan mogollón a diferenciarlo, a intervenir, a ponerte en ello, las cosas, no sé, esenciales que necesitas saber. Te ayudan mucho la información que te dan para después, cuando te pones en tu práctica diaria, decir, ah, vale, pues esto puede ser esto, pero claro, también puede ser eso, ir poquito a poco llegando al diagnóstico mejor. Claro, toda esta parte práctica, ¿no? Como hoy estamos aquí, bueno, no sé si tú sabes un poco más que nosotros, pero aquí con la piscina, no sé si has hecho alguna práctica en piscina hasta el momento. Tenía del otro máster, pero se me solapó y no pude acudir, así que es mi primera vez también. Vale. ¿Y sabes a qué vienes hoy o poco sabes? Poco, no, 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 poquito. Ya os veremos después en acción, pero muy interesante. Y no sé, y así a nivel resumen, si tuvieras que recomendar a alguien ese, o si tuvieras que resumir tu experiencia en ISEP, ¿qué dirías? Porque, bueno, ya he de decir, ya terminas, pero no, porque la no que viene más, o sea. Claro, sí. Pues lo sé, a ver, ha sido una experiencia muy guay. En comparación con la carrera, que es todo súper teórico, que no te enseñan nada práctico. Aquí sí te dan módulo teórico, pero módulo práctico a la vez. Y enseñan muchísimo. Y la verdad que los profesionales, todos los que he tenido, no hay ninguno que diga, ay, este, pues no me ha gustado, no sé qué. Pues obviamente tienes con más, o sea, con unos más que con otros más feeling. Pero igualmente te enseñan un montón y toda la teoría y toda la práctica que te dan te sirve muchísimo. Yo no me había dado cuenta hasta que realmente me he puesto en la práctica diaria, pero una vez te pones, recurres muchísimo a los apuntes y a todo lo que tienes y te vale mucho. Claro. Más viniendo del grado, ¿no? Que es prácticamente todo teórico. Y bueno, que hay muchos másters súper teóricos, o sea, que es de agradecer realmente encontrar másters que ves el día a día que te encontrarás después en consulta. Y que todos los profesores y docentes te dicen, este es mi contacto, si necesitas algo, pues aquí tienes mi correo, lo que sea, y sabes que más o menos, pues no vas a molestar tampoco, pero que si te surge algo puedes mandar un correo y que ellos te van a responder. Claro, ese apoyo también te tranquiliza, entiendo. Claro. Qué bien, pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. A vosotros. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.